¡Eh! ¡Eh! ¡Proteje tus huevos! ¡Ya está! ¡Nuestro nombre es Sifpo! ¡Nuestro nombre es Sifpo! ¡No olvidar la cabeza y fiesta! ¡Mi nombre es Sifpo! ¡Mío, Sifpo! ¡A través de la الطana Gifpo! Es la V... ¡Si! ¡Wah! ¡Eh! ¡Yo, yo! ¡Wah! ¡Wah! ¡Es la V la árabe! ¡Hey, yeah! Es la B Vamos a saber ¿Quién es? Yo ¿Quién es? Yo ¿Qué es? Es la B La B La B La B Es la B Fuerte como él, fuerte entra Esta buena mierda que no encuentra Desde ABH Junto a mí la doble H Yo de mí solo dos Me van a marchen 98 metros de radio quiere volver a tu A la toma de peligro porque hace el flash A mi lado Tu familia es hidromante, castellano fue Lóbulo Con dos parantes de legales Pactos de castellazo Cambiando los perros de su entorno Concesión precoce El barrio que conoces De legales Calca la de cara Son sus voces En los vulgares lugar Auditados con el nombre Del que te educa Ya son dos hectáreas De filosofía Que nunca caducan Es lo que soy Hip hop es lo que escucho Por lo único que yo Castellano lucho El yo vigente dice ¡Oh! El yo vigente dice ¡Oh! ¡Oh! El yo vigente dice ¡Oh! El yo vigente dice ¡Ah! El yo vigente dice ¡Oh! El yo vigente dice ¡Oh! El yo vigente dice ¡Oh! El yo vigente dice ¡Ah! Dentro de sí, fuera de lo modus, etélico y silamenia En profundidad, como se maneja una temia El germen que hará padecer a la ignorancia y peria De sí misma Sin trucos de mercadotecnia Estoy en esto, con la calle, por academia Represento vidas como cristales bohemia Artistas en las mil doscientos Paredes, pavimentos Viajas antes de pirotecnia y sin conocimiento Escura, rabia, pedía, gracia Estoy en guardia Al terrorismo, apología Contra la guardia, civil, más débil, más fia Nada, encomendaría Paso de esta democracia Busco topos y espían, revolución Veo forjando utopía Porque soy el líder que suelta rimas libres 9 milímetros para Perú Es el verbo al calibre Ellos la gente dice 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 Porque pulsarlos no tienen don, todos los que son o no Escucha mi voz, surcando vientos, mis lucienagas marcando efectos Entre ciénagas ando directo, esa es mi mierda, en efecto No pierdo cuerda, en estos juegos, cree que en ciencia de los juegos De inocencia, ya, 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 ya De tragos de estados, de salinas flote, entre las hostilas brote De tragos y otro sucio, cruces y creces de sucio, punte a sucio De grites, de sucio, disurcio, dilucio, anubio De gil, cabrón, en peligro, matas, ni cortenaje Con corazón, apología, de la logia, de ser más hijo de puta que he hecho a costa Tato tío de loción, de costa a costa, de casa a casa Las gasta gordas, las personas, porra Ellos mi gente dice, oh, oh 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 Ellos mi gente dice, oh ¡Suscríbete al canal!